Como bien decía Rosario, ahora corresponde lo que es la presentación de los datos de la prueba piloto. Para mí realmente es un placer estar acá hoy y presentar estos resultados del piloto del censo, ya que este piloto es de mucha importancia para los objetivos del censo, ya que se permitió hacer replanteamientos en la metodología de trabajo y mejorar para cuando comience propiamente el censo. Vamos adelante, vamos a ver los procedimientos que lleva el censo. Tiene dos etapas, una etapa de inscripción, que es la que hemos estado haciendo hasta ahora, y una etapa ya propiamente que es llenar el cuestionario. Voy a dar unos datos de lo que fue el piloto, en lo que fueron datos de inscripción. Para este piloto se trabajó con 11 centros educativos, estos centros educativos eran 7 escuelas y 4 colegios. Todos los centros educativos con los que se trabajó en el piloto son de la provincia de San José y pertenecientes a la regional educativa central. El 81,8 por ciento pertenecen al circuito educativo número 6 y los otros dos pertenecen al circuito educativo número 1 y 2 respectivamente. Un dato que es bueno resaltar es que el 90,9 por ciento de los bibliotecólogos que participaron en el piloto son mujeres, o sea, 10 de los 11 participantes son mujeres. Que bueno, creo que es algo que también se ha visto, inclusive, que no se ha podido notar en las giras, que una predominancia mayor de mujeres en el ámbito de la bibliotecología. Luego, bueno, el 100 por ciento declaró haber leído lo que fue el documento de confidencialidad informada, que es un documento que se encuentra adjunto al formulario de inscripción. Eso significa que todos se comprometieron a participar voluntariamente y a ofrecer información veraz respecto a todo aquello que se le preguntara en el censo. El cuestionario consta de siete temas o variables de investigación. Ya, bueno, Rosario las comentó un poco, yo voy a volverlas a mencionar, para posteriormente ir dando los datos que se obtuvieron en cada una de estas áreas. Entonces, el cuestionario tiene un área que es información general de las bibliotecas, funcionamiento de las bibliotecas, apoyo a la pedagogía, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas, funcionarios de las bibliotecas, usuarios y las colecciones. Entonces, información general. En esta primera parte del censo, que es la información general, bueno, se repite alguna información que ya se ha obtenido en los formularios de inscripción, como por ejemplo, bueno, se trabajó con 11 centros educativos, de ellos la mayoría eran escuelas, siete escuelas, que eran la Escuela Jorge de Bravo, Escuela de Atillo II, Escuela Carolina Dent Alvarado, Escuela General Manuel Belgrano, Escuela 15 de Septiembre, Escuela República de Paraguay y Escuela Miguel de Cervantes. Los colegios que participaron en el piloto fueron el Colegio Nocturno de Atillo, Colegio Superior de Señoritas, Liceo Edgar Cervantes Villalta y el Liceo Roberto Brenes Mesén. Bueno, todos estos, como les dije anteriormente, eran de la provincia de San José, todos del distrito de Atillo, con excepción del Colegio Superior de Señoritas, que es del distrito o catedral. Dentro de la información general, que se preguntó, también se desea saber sobre la matrícula inicial y final en los centros educativos, esto con respecto a los años 2009, 2010 y 2011. Lo que se pudo observar es que en nueve de los once centros educativos, hubo un descenso en la población estudiantil al comparar la matrícula inicial con la matrícula final. En algunos casos ese descenso fue progresivo, o sea, aumentó, cada año era mayor el descenso de la población estudiantil, o sea, era mayor la deserción y sólo en dos de ellos se observó que había un aumento en la población estudiantil o que se mantuvo igual. Funcionamiento de las bibliotecas escolares. El 100% de las bibliotecas consultadas fueron inauguradas antes del año 2000, donde el 90,1% presenta un rango de funcionamiento de entre 15 y 47 años, con excepción de la biblioteca Jesús Jiménez Zamora, del Colegio Superior de Señoritas, porque esta biblioteca fue creada en el año 1888, siendo la más antigua con 124 años de funcionamiento. El 100% manifestó tener un horario de trabajo de lunes a viernes, de este 100%, 63,6 tienen 42 horas de servicio semanal, el 27,3 está por encima de esas 42 horas de servicio y sólo el 9,1, o sea, uno de los participantes manifestó que tenía menos de esas 42 horas laborales por semana. coordinación de actividades del plan de trabajo con el director de la institución. El 81,8%, o sea, nueve de los entrevistados, encuestados, manifiestan que ellos coordinan las actividades propuestas en el plan de trabajo con el director de la institución. Los 11 participantes manifestaron que cuentan con un comité o biblioteca, un comité de biblioteca o similar, que apoya la gestión de la misma. Igual, el 100% dijo elaborar estadísticas de lo que son servicios o actividades que desarrolla la biblioteca. Algunas de esas estadísticas son préstamos de libros o revistas, recursos audiovisuales y de la atención a los usuarios y consultas resueltas. El 72,7% manifestó no haber tenido un presupuesto o partida específica durante el último año y que la mayoría del dinero para el uso de la biblioteca es adquirido a través de la Junta de Educación, mediando a través del director del centro educativo o realizando actividades coordinadas por el mismo bibliotecólogo encargado. La tercera área de evaluación es lo que es apoyo de pedagogía. La biblioteca escolar es un lugar de aprendizaje. Aquí el 80% considera que la biblioteca escolar es un lugar de aprendizaje, ya que brinda el apoyo a la comunidad estudiantil, proveyendo de la información necesaria para realizar investigaciones y reforzar el aprendizaje. Percepción u observación de la existencia de la biblioteca escolar y sus funciones dentro de la institución. El 100% manifestó que tanto los estudiantes como los profesores perciben u observan que la existencia de la biblioteca escolar y sus funciones dentro de la institución, ellos están atentos y han visto el trabajo que realiza la biblioteca y lo consideran importante porque es un apoyo necesario para el proceso de aprendizaje, para el proceso educativo. Inducción a la biblioteca para los estudiantes y el personal docente. Diez de los once participantes del piloto hablan sobre la existencia de inducción a la biblioteca, que se le da a los estudiantes y al personal docente, donde se explican los servicios de la biblioteca, se da a conocer su reglamento, los recursos de información con que se cuenta, entre otros, entre otra información que se les da también. Además, el 100% declara que aplica la formación de usuario a los estudiantes y a los docentes en el adecuado manejo de los servicios que ofrece la biblioteca. Otro dato importante es que la biblioteca escolar no es utilizado como un espacio disciplinario o de castigo para los estudiantes, el 100% hizo esta afirmación, dicen que se ha hecho mucha la conciencia y que se ha detectado que ya, o se ha logrado, más bien que ya la biblioteca no es un centro donde se manda a los jóvenes como un lugar de castigo. Actividades e iniciativas de la biblioteca. Entre las diferentes actividades que realiza la biblioteca escolar, se pueden destacar las siguientes. El 100% manifestó que desarrolla actividades interdisciplinarias, como cuáles, como ferias científicas, celebración de efemérides, entre otras. El 90,9% manifestó que realiza promoción de la lectura. El 81,8% realiza exposiciones de investigaciones. El 63,6% encuentro de escritores. Además, manifestaron que el 90% manifestó que cuenta con un espacio informativo que puede ser una pizarra, mural o anuncios para la promoción de las actividades ya mencionadas. Instalaciones y equipamiento de las bibliotecas. En cuanto a esta área, el 45,5% señala que las dimensiones de su biblioteca son de 40 por 60 metros cuadrados. El 36,6% menciona que su biblioteca tiene dimensiones menores a las mencionadas anteriormente. Y solo el 18,2% manifiesta que sus bibliotecas tienen una mayor dimensión. 9 de los 11 participantes dicen que la biblioteca de la que están en cargo cuentan con condiciones adecuadas para el funcionamiento, tales como iluminación, ventilación y mobiliario. Algunos otros espacios con que cuenta la biblioteca necesarios para la realización de sus funciones son las siguientes. El 100% manifestó que cuenta con áreas de atención de usuario y estanterías. El 90% dijo tener salas de estudio grupal, áreas de procesos bibliotecarios y mapotecas. Y el 72,7% dijo contar con ludotecas. El 45,5% manifestó que los espacios de la biblioteca son exclusivos para los servicios que dan. El resto señala que en diferentes ocasiones este espacio se utiliza para reuniones, charlas, congresos y hasta se convierte en un aula más del centro educativo. El 100% de las bibliotecas consultadas dijo que la estructura física de la biblioteca se encuentra integrada dentro de las instalaciones del centro educativo. Espacios físicos para la atención de usuarios. De los espacios físicos destinados para la atención de usuarios, el 100% señala que los espacios para computadoras con que se cuenta son menores de 5 o no existen. El 81,8% indica que las mesas de estudio grupal o individual con que se cuentan son menores de 10 o del todo no hay. Con respecto al equipo tecnológico, el 100% señala que las computadoras disponibles para la gestión son de 2 o menos por biblioteca o inclusive no hay computadoras para estas funciones. También el 100% dice que la cantidad de computadoras al servicio de los estudiantes son de 3 o menos o inclusive tampoco hay. Y el 72,7% señala tener algún tipo de equipo tecnológico, ya sea televisor, DVD o videoing. Bien, un dato bastante relevante y que inclusive nos interesa bastante para lo que es del censo es que solo 5 de las 11 bibliotecas cuentan con internet para su equipo tecnológico, o sea, solo cuentan internet propiamente dentro de la biblioteca, solo 6. Entonces eso yo creo que es un dato importante de recalcar. Con respecto a los profesionales nombrados, el 90,9% manifiesta que existe un profesional en bibliotecología, bibliotecología, perdón, nombrado en esa biblioteca. El 100% de los encargados de las bibliotecas consultados tienen estudios universitarios, ya sea un diplomado, bachiller, licenciatura o maestría. Con respecto a las funciones que manifiestan realizar, el 100% dijo realizar atención de usuarios e información sobre las nuevas adquisiciones. El 90,9% participa en la planificación de actividades relacionada con el currículum. El 81,8% ayuda a los maestros o profesores en el uso de recursos bibliotecarios y tecnológicos, en dar información en el uso de usuarios y habilidad de información. También realizan procesos técnicos como selección y compra de materiales, catalogación también e ingreso de datos biográficos, entre otros. El 72,7% se encarga de hacer formulación de políticas para mejorar el servicio, análisis de la necesidad de recursos de la información que tiene la comunidad escolar. Y el 63,6% le hizo actividades pedagógicas. Para la gestión de la biblioteca, ellos manifestaron contar con cierto apoyo. El 90,9%, o sea, 10 de los participantes de este piloto, manifestaron contar con apoyo del comité de la biblioteca y de los docentes. El 81,8% con el apoyo del director y el 63,6% con el apoyo de los estudiantes. De los profesionales consultados, el 23,3% tiene de 1 a 5 años de antigüedad, laburando como bibliotecólogo. Otro 23,3% tiene entre 5 y 10 años de antigüedad. Y el 45,5% tiene de 10 años en adelante, ejerciendo funciones como bibliotecario. Usuarios de la biblioteca. Proporción mensual de alumnos que visitan la biblioteca escolar. La cantidad de alumnos que visitan mensualmente la biblioteca escolar. La siguiente, el 81,8% dijo recibir entre 101 y 150 usuarios por mes. 45,5% dijeron recibir entre 50 y 100 usuarios al mes. Y el 18,2% reciben entre 1 y 50 usuarios. De todos esos usuarios al mes, las áreas de conocimiento que ellos más consultan, según lo expresado por los participantes del piloto, son. Bueno, el 100% dijo que buscan material sobre literatura. El 80% dijo que sobre ciencias sociales. El 72,7% dijo que sobre material sobre generalidades. Y el 63,6% dijo que sobre material sobre lengua y ciencias naturales. Las consultas o los momentos en que realizan estas consultas de la información, generalmente son, en orden de prioridad, son durante procesos, fuera de los horarios de clase, y en menor medida durante las horas lectivas. Servicios de información ofrecidos por la biblioteca. De los servicios de información ofrecidos por la biblioteca, el 100% coincide en que se dan préstamos de recursos de información a sala y al aula. Estos son los más utilizados. Y un 90,9% coincide en que los préstamos de recursos de información a domicilio es otro de los servicios que más frecuentemente se utiliza. En cuanto a programas específicos de la biblioteca que apoyan la gestión pedagógica, el 100% realiza promoción de la lectura, el 63,6% realiza promoción de investigación, el 54,5% se encarga de formar en estrategias de búsqueda de información y desarrollo de materiales didácticos. En cuanto a la fuertes formación de usuarios, el 100% de los participantes señala que forma a los usuarios en servicios de la biblioteca, el 72,7% forma a los usuarios en áreas de conocimiento, el 54,5% en el manejo de distintas fuentes de información como bases de datos online, CD room, DVDs, entre otros. Y en menor medida se da formación en lo que es búsquedas de información en internet, uso de catálogos, elaboración de bibliografías o en el manejo del catálogo de la biblioteca. En cuanto a las estrategias para incentivar el uso de la biblioteca, se puede observar que el 90,1% realiza difusión de información de aula en aula y elaborando material informativo. Tamaño general de la colección bibliográfica. El tamaño general de la colección bibliográfica, el 50% manifestó tener menos de 1,500 ejemplares y el otro 50% estar por encima de esos 1,500 ejemplares. De esa colección que está presente en las bibliotecas, el 100% está compuesta por libros impresos y materiales especiales como CD room, DVDs y mapas. El 63,6% dice tener revistas impresas y en menos cantidad tienen libros, revistas digitales, materiales o recursos virtuales y documentos propios de la biblioteca que se encuentran en Word, PDF o algún otro formato. Con respecto a lo que es la colección digital, el 81,8% expresa tener de 1 a 50 ejemplares en forma digital y sólo el 18,2% tiene más de 50 ejemplares en este formato. El origen de los recursos de información, al menos un 80% provienen de donaciones. Nueve de los 11 participantes del censo hicieron esta afirmación y son las fundaciones, empresas privadas, MEP, padres de familia y estudiantes egresados del centro estudiantil los que realizan estas donaciones a las bibliotecas. El 50% contestaron que durante el año 2011 se adquirieron de 1 a 150 ejemplares nuevos y el otro 50% dice haber adquirido entre 150 y 380 ejemplares nuevos para sus bibliotecas. El 72,7% manifiesta que realiza actividades de expurgo, o sea que retiran los recursos de la información que no están incidiendo positivamente en la gestión pedagógica. Y actividad de descarte, retiro definitivo o temporal que se hace de una publicación o documento de una colección determinada. En otro punto importante, el 81,8% comenta que realiza tratamiento de la información, un 90,9% utiliza el sistema de clasificación Dewey y el 63,6% realiza anotación interna. Por otro lado, el 90,9% manifiesta no contacto con un software que le sirva para realizar gestión de labores de la biblioteca. Las principales áreas de conocimiento que ha desarrollado la biblioteca escolar, según cuatro de los once participantes del censo, son el área de literatura, esto lo que quiere decir es que del 100% de la colección que tenga este centro, ¿cuánto porcentaje de esta diferente área de conocimiento hay en esta biblioteca? Entonces, dijeron que un 22% es del área de literatura, un 14,2% es del área de generalidades, un 11% de ciencias sociales, un 10,9% de ciencias naturales, un 10,8% de geografía, historia y biografías, un 9,5% de lengua y un 21,6% restante está compuesto por lo que son áreas de filosofía, religión, ciencias aplicadas, arte y deporte. En estas áreas de conocimiento ya mencionadas, bueno, se les preguntó cuáles consideran que deben incrementar, el 81,8% considera que debe incrementar el área de generalidades y de literatura, el 63,6% considera que debe incrementar el área de religión, ciencias sociales y lengua y el 54,5% considera que debe incrementar el área de ciencias naturales y ciencias aplicadas. También con respecto a estas áreas se preguntó cuáles son las que se derivan o consideran que deberían actualizar. El 81,8% dice que debe actualizar el área de ciencias naturales y el 72,7% debe actualizar áreas de generalidades, lengua, arte, deporte y literatura. Y entre los últimos datos que se presentan de esta área y pues en sí del censo, con respecto a lo que es accesibilidad, ¿verdad? Identificación de las áreas, el 100% de los participantes dice tener todas las áreas de conocimiento rotuladas y el 63,6% tiene estanterías abiertas de sus bibliotecas. O sea, el otro, el porcentaje restante son lo que tienen son estanterías cerradas, los estudiantes no tienen acceso al material. Bueno, eso sería de mi parte, esos fueron los datos del piloto que se realizó. A continuación se va a hablar de lo que es el procedimiento para poder participar en el censo.